Muy buenos días a todos, les habla Jonathan Santamaría Les vengo con una actualización referente a lo que es el análisis de precio del Bitcoin Y las últimas noticias que han ocurrido en torno a él Ok, vamonos a ello Bueno, tenemos aquí, básicamente Tenemos una caída exageradamente prolongada La cual fue, si la citamos desde este punto Que fue donde arrancó la caída Logramos darnos cuenta que esta caída fue aproximadamente de 1.000, casi 1.200 dólares completamente ¿Qué provocó la caída? Bastante sencillo Ya hoy en día todo es manipulación en el tema de las criptomonedas Manipulación que ocurre en exchanges de alto liberaje como BitMEX Como OKEX y como Bitfinex, ok Entonces simplemente lo que se estaba esperando Se creía que esto era una subida orgánica Lo que yo considero es que realmente esto no era una subida orgánica Como he escuchado decir a otros youtubers Sino que simplemente era que no teníamos noticias al respecto Entonces las ballenas o los grandes manipuladores de este mercado Necesitan una noticia para poder tumbar el precio con mayor tranquilidad No es que no lo puedan hacer sin la noticia Realmente tienen el capital para hacerlo Pero sea apoyados en noticias Y noticias que son difundidas por todos los medios Pues obviamente lo hacen con mayor tranquilidad Y que su operación como tal va a salir totalmente efectiva Entonces acá visualizamos la noticia que compartí en mi anterior análisis Que fue lo de la decisión de la SEC referente al ETF de Abra Los invito a que vean ese anterior video a este Donde ese fue el primer doom que tuvimos O tal vez estos dooms que tuvimos Luego viene esta otra noticia Que las voy a compartir aquí Las voy a poner Que realmente no es una noticia que uno diga Wow pues es la super noticia negativa para el sector Simplemente es que Goldman Sachs pretendía sacar Dentro de su parte digamos financiera Iba a sacar una unidad dedicada al tema de cripto Entonces lo que nos dice aquí Es que ya no pretenden sacarla O sea que los planes del banco para crear esa unidad Enfocada en criptos para fines de Finales de junio de los meses fueron reportados Bueno esto fue cuando fue reportado como tal ¿Sí? Y donde fue reportado Entonces ahora después nos dicen aquí simplemente Es que el banco ha reducido la prioridad de este proyecto De enfocarse en abrir una unidad como tal Dentro de su parte financiera Para el tema de las criptomonedas Pues realmente no es una noticia chicos Que uno diga Wow es la noticia en contra del Bitcoin Es un baneo por parte de un regulador O por parte de un país No es una noticia para que cause este impacto ¿Qué si es? Lo que si es es una excusa perfecta ¿Sí? Porque esta noticia se lo hizo por todos los medios Habidos y por haber Pero fue la excusa perfecta Para que las ballenas hicieran esta nueva presión ¿Sí? Bajista Mediante todos estos exchanges de alto leveraje Y mandaran el precio Apoyados en el pánico Que generó la noticia en el resto de personas Pero si ustedes lo analizan Desde un punto de vista más objetivo ¿Sí? Se dan cuenta que no es una noticia que uno diga Wow Esa noticia para causar una caída de ese precio Wow O sea no tiene sentido realmente Lo que vimos el día de ayer Una caída en total De 1200 dólares ¿Sí? Por dos noticias Una que ya sabíamos que iba a ser rechazado Que fue el ETF de Abra Inclusive muchos Muchos youtubers Ni siquiera tenían en cuenta esa decisión ¿Sí? Fui de los pocos Que habló que eso fue lo primero Que detonó esta caída Lo segundo que lo detonó Y que lo hizo Lo agudizó más Fue este tema de Goldman Sachs Pero realmente no es algo chicos Que uno diga Wow Es que es suficiente Para tumbar el precio 1200 dólares Cosas que ya se saben Entonces Nos enfrentamos ante grandes manipuladores Personalmente Personalmente Considero que el precio Ya no vamos a Ya no lo vamos a ver Alto O sea ya no lo vamos a ver Digamos Vamos a mirarlo aquí Esto está en 15 minutos Vamos a mirarlo en 4 horas Para mostrarles una cosita Que me pareció interesante Y es que La tendencia bajista Precio que muchos creían Que había finalizado No La tendencia bajista Se mantiene ¿Sí? Se mantiene Porque estamos haciendo Máximos Más bajos Aquí es donde estamos Teníamos una resistencia fuerte En los 7500 dólares Resistencia que no fue superada Obviamente ¿Sí? Se sabía que no iba a ser superada De por sí varios youtubers Y buenos analistas Técnicos Concedían conmigo En el tema de que No iba a ser superado Los 7500 Y nos íbamos a ir nuevamente Hacia abajo ¿Ok? Simplemente se estaba esperando El detonante Que fuera Que es la excusa Para mandar este El precio hacia abajo Entonces Si observamos Vemos que cada vez Tenemos máximos Mírenlo aquí Máximos más bajos 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 Entonces ¿Qué podemos esperar? Este suelo De los 5700 5800 Ya ha sido Testeado bastante Entonces Es muy posible Chicos Que nos enfrentemos Ya a un precio Abajo de los 5700 Y nos podamos ir A los 5000 dólares Como una de las ballenas Nuestro amigo Arthur El CEO de De Bitmes Pues lo quiere hacer ¿Sí? Porque a él le encanta La volatilidad A él no le importa El Bitcoin como tecnología Solamente le importa El Bitcoin Como medio Para crecer su fortuna ¿Sí? Entonces él no está interesado En la tecnología Que hay detrás de todo esto Entonces chicos ¿Cuál es digamos La recomendación? Yo no apostaría Por posiciones a la alza Si ustedes apuestan Por posiciones a la alza Hágalo con su stop ¿Sí? Hágalo con su stop No olviden Que el stop Es lo único Que puede salvarles El capital Yo personalmente Haría apuestas a la baja Eso sería lo que yo haría Y de por sí En mi grupo de Bitmes Donde pasamos las señales VIP pagas Pues nuestras señales Están enfocadas A la baja ¿Sí? Señales a la alza Hace rato que no pasamos Justamente porque Creemos que el precio Va a decaer Y razón de ello También es Que se nos viene El ETF Van Exoli X Que este es el único Que tiene respaldo físico Y es el más importante Entonces Tengamos en cuenta Que Primero que todo Nos falta otra decisión Que muchos youtubers Se les ha olvidado Porque no le dan importancia Pero esa es la excusa Para otra nueva caída Del precio Y es esta que les traigo aquí Y es que Recuerden que la SEC Pues puso Una decisión Sobre el ETF de Direction ¿Sí? Sobre el ETF de Direction Realmente son varios Aquí nos dicen que son 5 ETFs Pero que dentro de ellos Está incluido Pues dice que el de Direction Aquí realmente nos dice Que son 5 ¿Sí? Y que la decisión Pues fue pospuesta Para septiembre Y aquí nos da la fecha Específica Que es el 21 de septiembre Miren Aquí está ¿Sí? Pospuso la decisión Sobre 5 ETFs Pero mencionan Es como el más relevante El de Direction Para el 21 de septiembre Recuerden que está la fecha Límite En esta fecha Si deben tomar Una decisión De aprobación O de negación El de Direction No tiene respaldo físico Y al no tenerlo Les ganan Prácticamente en un 99% Yo podría decirles Que va a ser Rechazado también ¿Sí? Porque no tiene respaldo físico No van a comprar Los Bitcoin como tal Simplemente quieren es Llenar sus arcas de dinero Y si la SEGA Actúa correctamente Cosa que pongo Entredicho Obviamente este Este ETF También sería rechazado Con lo cual los precios Nuevamente van a seguir cayendo Entonces Mi consejo es que no apuesten Al alza No apuesten al alza Si lo apuestan Hágalo con el debido Stop Loss ¿Sí? Con el debido Stop Loss Bien ajustadito Apostemos más bien A la baja Yo apostaría por a la baja Si desean pues Obviamente recaudar Más bitcoins Pero pensándolo más a futuro Porque si ustedes recaudan Más bitcoin y el precio baja Pues obviamente es porque Estás pensando a futuro No es porque este año De pronto vamos a ver Los precios que tanto queremos Tal vez este año No veamos los precios Que tanto queremos Y esto es debido a todo el revuelo Que hay con este tema De los ETFs El otro ETF que tenemos Es para el 30 de septiembre Es el importante Pero es la segunda decisión Sobre el ETF De Banic Solid X Que incluso yo lo tengo aquí Aquí lo tengo ¿Sí? Este es para el 30 de septiembre Como tal Para el 30 de septiembre Tenemos este Entonces es por ello Que este Este como tal Lo más seguro Es que va a ser rechazado Para después ser aprobado Pero en febrero Para ser aprobado Pero en febrero Entonces Por eso es que Yo no considero Que vamos a apostar Al alza En este caso En el tema del Bitcoin ¿Sí? Si quieres estar más tranquilo Con tus Bitcoins Ni siquiera opera En exchange de apalancamiento Sino simplemente Ten tus Bitcoin quietos Y espera hasta que te dé Una salida O hasta que tengamos Mejores precios O tengamos un sector Más positivo Se tiene para noviembre También lo del tema Del ICE Que es el propietario Del De Del exchange De la bolsa De Nueva York De NYSE ¿Sí? Y este pronto Supuestamente Vaya a salir Con una Con un exchange Como tal ¿Sí? O como una inversión Como tal En el tema de Bitcoin Y pudiera dar un respiro Pero eso es para noviembre Chicos Esta nos queda Septiembre Y toda nos queda Octubre Entonces En el Bitcoin Ya sabemos que no se puede Pensar en tan a largo plazo Si estás operando ¿Sí? Si estás haciendo trading Como tal No puedes operar Tan a largo plazo Si estás pensando Simplemente como reserva De valor Pues simplemente Guarda tus Bitcoins Y cada vez que caigas Y puedes Comprar un poquito más 100 dólares más 200 dólares más Y te vas llenando de Bitcoins Para que Obviamente Cuando el precio Logremos volver a máximos Históricos Pues puedas vender Y tener una Digamos como reserva de valor Tener buenos dividendos Chicos Yo creo que les conté Básicamente Ya la apreciación Les conté sobre las noticias Creo que no se me queda más Por el momento Y Les deseo como siempre Éxitos Bendiciones Y saludos